A veces todo lo que hice sueño Comiendo pizza con mi tina Disfrutando de la pista en la vecina Aunque le tire ficha no se rima Y sentí por tu una pista pa' ver si se nos anima Comiendo pizza con mi tina Disfrutando de la pista en la vecina Aunque le tire ficha no se rima Y sentí por mi la pista pa' ver si se nos anima Papi, vamos a comernos la boca No me digas que estoy loca Sé lo que tú sientes, you know what I feel Quiero quitarte la ropa No me compliquen las cosas Solo es una noche más Sabes que está easy, solo fumo el cheesy Yo te voy a dar el loco Comiendo pizza con mi tina Disfrutando de la pista en la vecina Aunque le tire ficha no se rima Y sentí por tu una pista pa' ver si se nos anima Comiendo pizza con mi tina Disfrutando de la pista en la vecina Aunque le tire ficha no se rima Y sentí por mi la pista pa' ver si se nos anima Ay, es la clase divina Original casta Fumando gandia Bailando taza y cala Esitria, es el Asia Fumando gandia Bailando taza y cala ¡Gracias! 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 ¡André! Pai, 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 pai ¿Yo tú me dirá? ¡Bai, pai, pai, pai! ¿Tengo algo de pai, 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 pai Y compraba un abrigo igual soy YYT Productions Ay, 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 ay A mi em suas tan 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 No me pese Pelunica me fue rica A mi no yo a ni a la brita A mi no pate ni una mica Y sembla que no saban que explica Si no entendre ya el A pa' y una a lo que ninguno n'aba No voy a ser pa' en el nivel Y te esperabas El barrio no sabas quién pusies el que manas Així que ya sabes quién es el que tocara Deja la paia a sobra De la taula Ay, ya sabes que es lo que hay Y todo el que tienes Pa' hiperna Será que os habré de cobrar Y no empalcaran Para el país del pasado No me deja la paia, 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 paia Y no tomes en la paia, 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 paia Y no me mando de a jai, 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 jai Jai, jai, jai Y te esperaba Y no te esperaba No vas preparar ni ve que esperabas El barrio ya sabes que en busieras el que emana Así que ya sabes que es el que toca ahora Deja la paz y a sobra de la tabla Y ya sabes que es lo que hay Todo aquel tiempo se va a perder Sabes que te habré de cobrar Y no me lo que harán para ni ser pasado Nomás deja la paz, 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 paz Es buena paz, 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 paz